Escuchate esto Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Pónteme de espalda Ahí, 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 ahí Aquí la vamos a montarla Este pedacito tuyo, dale Este pedacito tuyo, dale Llore de su gel party, lo muevo para bajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Lento, 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 lento Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Lento, 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 lento Ella le da cintura Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo, bailalo Dile a ella que me lo ponga pa'trás Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra, tra, vamos a montarla Póntreme de espalda Ahí, 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 ahí Aquí la vamos a montar Ahí, 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 ahí Aquí la vamos a montar Y suelta el lembo Eso se llama T.D. Campana Eso se llama T.D. Campana Escuchate esto Para el mimo y lo dudo Pues que los tengo varios Y esto es Luciano DJ